¡Muy buenas legendarios! ¿Cómo estáis? Soy Kordo, estáis viendo Leyendas de Miniatura y hoy interrumpimos un poco el planning habitual porque por fin, por segunda vez, aunque era un poco más concreto tenemos algunos avances de reglas sobre The Old World, así que hoy que por fin me iba a sentar a pintar un poquito me acababa casi de poner con ello, aquí tenéis lo que ando pintando, que es un equipo de Amazonas de Blood Bowl que voy bastante lento, pues hoy que me iba a poner a pintar y estaba empezando pues me han avisado que ha salido el artículo así que he pensado que os gustaría que lo comentáramos brevemente, así que si en este vídeo, que espero sea corto lo aprovecháis para pintar y demás, como siempre, me motiva mucho saber que andáis pintando y si es para el quinto torneo de Leyendas en Miniatura o para el torneo de Sestamplea de Custodios de Mor, pues mejor y si estáis con otra cosa, pues evidentemente también, si habéis visto este artículo y no estáis de acuerdo en la opinión en algo de lo que diga o se me escapa algo, por supuesto, estáis bienvenidos también a comentarlo y antes de entrar a comentar el artículo, como veis lo he puesto en pantalla esta vez de inicio por si no lo sabéis, liderado por nuestro colega Rugger de La Posada del Martillo se ha puesto en marcha una iniciativa para pedir que The All World se traduzca a castellano por la propia compañía, por Games Workshop, ya que tiene pinta que no va a ser el caso se han adherido un montón de asociaciones de todas partes, aparte de jugadores a nivel individual y muchos medios aquí tenéis un poco el logo que se ha puesto en redes sociales, aparte de enviar múltiples correos solicitando esto e intentando justificar un poco, porque es una buena idea que se haga esa traducción del material a castellano, se ha enviado a Games Workshop, esperemos que nos oigan no voy a decir que hay una gran esperanza de que nos encontremos, dado que ya las fechas están próximas que nos encontremos esos manuales en castellano a la venta, pero quién sabe, personalmente no creo que fuera descabellado que luego se hiciera un made to order o que hicieran una versión digital o por lo menos que quede claro que la comunidad de habla hispana está interesada en este mundo en el de Warhammer Fantasy, como se ha visto estos años, y que en adelante otros documentos pudieran traducirse o pudieran publicarse en castellano, que a todos nos gusta tener en la estantería dicho esto, vamos a ver el artículo, lo he leído muy por encima, así que igual descubro incluso cosas por el camino con vosotros bueno, el artículo es este hemos pasado al manaque del viejo mundo, creo que antes no se llamaba así, o sea que hemos cambiado de fase y lo llaman el primer vistazo a las reglas, normalmente cuando Gaze Workshop en Warhammer Community empieza ya en serio con las reglas, el producto suele estar muy próximo muy próximo, hablamos de tres semanas, un mes, no va a ser el caso, ya que sabemos que esto es principios de 2024 y también tenemos el precedente de este epic de la herejía de Horus, el Agents Imperialis que se han mostrado reglas y luego se ha retrasado y se publica mucho después pero el hecho de que ya digan que van a empezar a hablar de las reglas con un poco más de seriedad es buena señal, de que finalmente tienen una fecha al menos ellos ya pensada y no algo vago bueno, vamos a leer esto aquí ya digo, dicen que se acerca el lanzamiento en 2024 aquí podéis ver los típicos elfos traidores haciendo esas cosas elfos traidores y vamos allá bueno, básicamente eso, que vamos a empezar a ver las reglas hoy se va a hablar del turno y concretamente de la primera de sus partes aquí vamos a ver, o yo creo que vamos a ver, dentro de que no soy un experto ni en Eidos Inmark ni en Warhammer 40.000 bastantes paralelismos con estos juegos tiene su lógica, al final es el mismo equipo de diseño y son juegos que les están funcionando bien entonces, no quieren tampoco arriesgarse innecesariamente es lógico, no hay nada que reprochar ahí nos puede gustar más o menos, pero tiene sentido bueno, estructura del juego el juego de Warhammer de The Old World es un juego nuevo diseñado desde sus cimientos para simular batallas entre grandes regimientos que se encuentran en combate entre andanadas de flechas y disparos de artillería que rugen sobre sus cabezas mientras caballería, magos, héroes y monstruos chocan en el combate a su alrededor eso no significa que no haya tomado una gran inspiración de lo que vino antes de él entre ellas, varias ediciones varias de las ediciones más populares de Warhammer Fantasy Battles aquí hay algo interesante lo que van a decir a continuación y es que mucha de la complejidad se ha mantenido yo creo que es algo importante para los fans que venimos de Warhammer Fantasy porque los juegos en los últimos años han tendido a la simplificación en cuanto al juego en sí no quiero decir que Warhammer 40.000 sea un juego sencillo porque en su conjunto no lo es pero gran parte de su complejidad viene por la interacción y las sinergias entre las unidades, los personajes la misión y no tanto en cuanto al núcleo del juego cosa que sí pasaba por ejemplo en Fantasy que ya sabéis el tamaño que tiene el reglamento y la cantidad de habilidades y de historias que hay y cómo interaccionan entre ellas bueno, que el juego mantenga complejidad es interesante principalmente a nivel de táctica y de estrategia aquí viene la parte a la que me refería y en particular sobre la moral añadida esto me da bastante miedo porque el tema del liderazgo y la psicología es algo ya de por sí complejo en Fantasy claro, añadida respecto a qué porque en octava edición de Warhammer Fantasy la psicología había perdido bastante peso principalmente aparte de por algunos personajes y habilidades con un mayor rango porque el porta de batalla ese personaje que en sexta y en séptima no se veía tanto había pasado a ser imprescindible permitiendo repetir todos los chequeos de psicología y además al utilizar unidades muy grandes era bastante importante el poder confiar en ellas aparte de que había algunos chequeos de liderazgo extra temas de reformas y tal que daban más peso a ello entonces la psicología era importante pero era muy estable mientras que por ejemplo en séptima pero sobre todo ya en sexta ya más atrás no puedo irme la psicología es muy 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 relevante los chequeos son muchísimos no hay tantas fuentes para repetirlos y muchas veces la partida entre comillas se rompe o pierde el equilibrio y es donde hay que intentar buscar aprovecharla o remontarla cuando un chequeo de psicología importante se falla entonces bueno que la psicología vaya a ser más compleja quiero ver a qué se refieren pero me da un poco de miedo porque puede ser algo que alargue partidas la verdad bueno dicen que muchos pensamientos se han puesto en cuanto a la estructura de las fases y en particular en cuanto a cuando se pueden utilizar las habilidades de unidades y personajes a ver esta frase me parece un poco presuntuosa en el sentido que ya digo a mí viendo la estructura del turno me recuerda mucho a Echoxinmar y a Warhammer 40.000 dentro de no ser un jugador habitual de estos juegos entonces tampoco quiero decir nada pero eso de que se lo han pensado muchísimo tampoco es que sea algo súper creativo lo cual tampoco tiene nada de malo bueno el turno va a tener cuatro fases respecto a fantasy perdemos la fase de magia algo que ya intuíamos en el último pseudo avance de reglas y ganamos una fase que es la fase de estrategia que es la fase de mando de estos juegos realmente vale entonces secuencia del turno la fase de estrategia durante la fase de estrategia el jugador activo intenta lanzar hechizos de tipo encantamiento o de tipo maldición vale estos suelen ser los beneficios y perjuicios lo típico que te aumenta estadísticas o te aumenta el movimiento o se lo quita al rival vale y hace uso de determinadas reglas antes de intentar regrupar las tropas que huyen vale por lo tanto aquí vamos a tener tropas huyendo vale que es algo que en otros juegos se dejó de ver porque bueno las tropas no huyen lo que tienen son bajas directamente vale pues aquí sí que habrá tropas huyendo como en fantasy importante que los regrupamientos se hacen en esta fase supongo que las tropas regrupadas no podrán cargar pero bueno eso creo que no nos lo dicen todavía fase 2 la fase de movimiento que normalmente en fantasy era la fase más importante esperemos que así sea la fase de movimiento empieza con la declaración de cargas vale y con las reacciones a la carga vale aquí cambia por lo menos respecto a sexta que se hace el movimiento de las unidades que cargan y después los movimientos obligatorios vale no es demasiado importante simplemente algo a lo que acostumbrarse finalmente cualquier movimiento otro movimiento que haya que realizar y hechizos no sé exactamente lo que es conveyance pero bueno como podéis ver va a haber diferentes tipos de hechizos en vez de fase de magia me imagino que los hechiceros ya no serán como funcionaban por ejemplo en sexta edición o en octava así que ahora cuando pasemos esta parte hablaremos un poquito más o teorizaremos sobre los hechiceros fase de disparo durante la fase de disparo el jugador activo dispara a todas las unidades que estén armadas con armas de proyectiles así como las máquinas de guerra e intentan lanzar los proyectiles mágicos y los vórtices bueno esto tiene pinta de ser pues los proyectiles mágicos y los hechizos de área que sirven para hacer daño plantilla eso supongo no lo sé esta parte de los hechizos si tiene toda la lógica que cabe junta con el disparo sí que hay una consecuencia importante vale que ya que estoy la voy a recalcar aquí respecto por ejemplo a sexta edición creo que también respecto a octava que es que normalmente las unidades hacían chequeos de pánico cuando recibían un número determinado de bajas por fase entonces los ejércitos que tenían de forma muy equilibrada el disparo y la magia se podían encontrar que pese a hacer bastantes bajas en cada fase en ninguna de las dos fuera suficiente para provocar un chequeo de pánico en este caso esas bajas entiendo que se combinarían pasa a ser una única fase con lo cual esto podría potenciar esos funcionamientos a distancia esos ejércitos defensivos veremos por otro lado si la estabilidad psicológica es mayor por ejemplo que en sexta y por tanto se pálida este efecto por último la fase de combate durante esta fase las unidades luchan en combate cuerpo a cuerpo mortal y los hechiceros intentan desviar a los atacantes con hechizos de aselement ya digo no voy a entrar en traducir cada tipo de hechizo nos da un poco igual es simplemente un término para diferenciar los hechizos de cada fase las unidades que han perdido el combate pueden ser driven back entiendo que es a lo que se refiere a empujadas hacia atrás rechazadas o pueden desmoralizarse y huir como pasaba siempre en fantasy al final de esta fase cuando todos los combates se han resuelto el turno del jugador activo acaba vale en principio el turno no tiene nada super raro más allá de que la magia pasa a estar distribuida por todas las fases si la magia pasa a estar distribuida por todas las fases parece obvio que la dispersión va a funcionar de forma bastante diferente a como funcionaba en fantasy si es que se puede dispersar porque claro ya no vas a tener un montón de dados un pull de dados para distribuirlo entre los distintos hechizos o si a lo mejor los generas al principio del turno y los tienes que ir guardando durante todo el turno no tengo ni idea pero en mis sensaciones que aquí se va a simplificar de nuevo un poco en la línea de de Joe Sigmar o o en algunas ediciones de 40.000 otra cosa pues esa fase nueva bueno Warhammer the Old World es un juego que funciona por rondas y turnos vale este es un poco la terminología de estos otros juegos de Names Workshop si no me equivoco se refiere a que la ronda es el conjunto del turno de ambos jugadores vale que es es conveniente hacer estas aclaraciones porque a mi me ha pasado bastante jugando a fantasy que hasta el final del turno hasta el final del turno de tu oponente hasta el inicio de tu siguiente fase de magia y tal son terminologías con las que hay que tener cuidado aquí si una cosa es turno y otra es ronda ya queda bien claro si abarca tu turno o el de ambos bien bueno aquí pues eso que tendrán rondas y turnos cada partida está dividida en una serie de rondas y bueno cada turno tiene sus cuatro fases que luego tendrán sus fases y a lo que iban hoy que es hablarnos un poquito de la fase de estrategia la primera aunque tampoco entran muchísimo en profundidad la fase de estrategia empieza con el principio del turno que es cuando algunas unidades hacen las cosas que tengan que hacer o chequean en fantasy recordaréis lo típico que se hacía al final al principio del turno eran el terror el pánico la estupidez y algunos chequeos como pudieran ser el de animosidad vale pues tiene toda la pinta que esto va a seguir en la misma línea dice que no son comunes con lo cual entiendo que los pánicos por gente huyendo alrededor puede que desaparezcan o que el terror ya no exista quien sabe y pasa a ser simplemente una habilidad de algunas unidades pero bueno que todo esto vendrá en las reglas y aquí para quien lo considera una confirmación yo creo que tampoco nos va a sorprender que habiendo orcos y goblins y siendo un ejército que siempre ha sido popular estas unidades que siempre han sido populares estén pero bueno van a existir los trolls de piedra aquí especifica los trolls de piedra puede que tengamos diferentes trolls que tendrán chequeos de estupidez ya sabemos una regla que se mantiene y también nos habla de que es cuando se colocan los fanáticos goblins nocturnos en la mesa esto en su momento era en la fase de movimiento ya es un cambio veremos a ver qué significa los fanáticos siempre han tenido reglas bastante locas y bastante complejas comparado con otras unidades veremos cómo se quedarían en esta edición adicionalmente en determinados escenarios puede ser necesario que compruebes condiciones de victoria en este punto también puede ser utilizado para limpiar la mesa sea de bajas o de dados por ahí sueltos esa frase no entiendo muy bien pero bueno la parte de los condiciones de victoria sí es interesante porque apunta a algo muy clave la mayor parte de las partidas de fantasy se suelen jugar en términos de batalla campal o cosas parecidas o aunque no sean una batalla campal suelen requerir comprobar unas condiciones de victoria al final de la partida salvo que sean escenarios muy narrativos en que conseguir una determinada cosa acaba directamente con la partida en victoria para un bando esto de que haya que chequear condiciones de victoria en diferentes fases y que nos hablen de un escenario particular apunta a que vamos a tener un pack de escenarios como pasa en otros juegos y que esos escenarios van a requerir acumular puntos o hacer cosas o acciones a lo largo de los turnos esto por un lado es muy interesante y por otro lado puede ser en mi opinión el mayor cambio en cuanto a cómo se juega respecto a Warhammer Fantasy en mi opinión ¿vale? ¿por qué digo esto? muchas veces gente sobre todo ya sabéis que para los torneos solemos hacer algún escenario que suele ser retocar escenarios conocidos y demás la gente te pide packs de escenarios o escenarios en que haya que hacer cosas a lo largo de la partida a diferencia de juegos en que las unidades funcionan con digamos peanas separadas y con movimiento más libre que no tienen que pivotar que no tienen que reformarse que se mueven 360 grados no tienen marchas negadas y estas cosas en Fantasy sí entonces el hecho de que tus unidades que tienen un movimiento más ortopédico o más limitado tengan que desplazarse de unos sitios a otros y no solo llegar sino que se tienen que quedar en un encaramiento no es ir hasta un objetivo y pararte ahí es muy importante hacia donde estés mirando por los flancos y la retaguardia por la línea de visión para disparar por la de tus hechiceros los escenarios con diferentes objetivos y que requieren ir moviéndose a recoger cosas a hacer acciones y demás son un poco complicados de implementar en Warhammer Fantasy por esa manera de moverse entonces el hecho de que esto cambie puede significar que la movilidad sea muy distinta como nosotros la recordamos si es que esto cambia vale pero que a mí por lo de hablar de un escenario y por hablar de condiciones de victoria me recuerda a que pueda haber diferentes tipos de condiciones de victoria de control o de realizar acciones vale es simplemente una reflexión que yo os dejo y creo que es algo que habría que mentalizar saber cómo pueden haber implementado eso sin que el movimiento deje de ser pues en formación que es algo tan importante en este mundo la segunda subfase es más excitante la fase de mando bueno o la subfase de mando en otros juegos es la fase vale aquí es cuando muchos de los personajes utilizan sus reglas especiales por ejemplo un señor bretoniano que utilice el cuerno de caza de halcones de Fredemun puede soplarlo en la subfase de mando pudiendo prevenir que los oponentes utilicen la capacidad de volar vale esto nos apunta a lo mismo que decíamos con los hechiceros a que los personajes tengan habilidades intrínsecas vale un poco como en 40.000 pues este perfil tiene estabilidad en vez de que como funcionaba en fantasy tú le compres los objetos mágicos y haya muchos objetos mágicos que los puede llevar igual un personaje de combate un comandante un héroe un mago un mix o lo que sea pero en este caso nos hablan si de un objeto la forma de presentarlo a mi me recuerda un poco a esas mejoras o enhancements o algo así reliquias y demás de estos otros juegos en los que digamos ahora ya por lo menos creo que en 40.000 ya sí pero antes no iba como por puntos sino digamos que los personajes tenían derecho a llevar un objeto y cosas así entonces no sé si vamos a mantener el formato de fantasy de lista de objetos y tú coges por puntos o un máximo de objetos o un objeto o lo que sea por personaje en todo caso sí que nos podemos fijar que aquí conserva el término de objeto hechizado que ya nos apunta que hay diferentes tipos de objetos el hecho de que este objeto ya existiera en fantasy le recordará a algunos es un objeto de sexta y das ah esto es guay porque entonces han cogido inspiración en el nivel de poder de los objetos de sexta a ver es un objeto de bretonia no lo podían coger de séptima y octava porque no tenían más libros vale entonces no es una conclusión que podamos sacar pero bueno siempre hace ilusión ver que los objetos a los que le tienes cariño pues puedan puedan volver en este caso el cuerno de fredemund dice que se utiliza en la subfase que si no está tragado en combate puede utilizarlo el personaje y para ello tiene que hacer un chequeo de liderazgo esto significa que el liderazgo volverá a ser un atributo lo cual tiene lógica si la psicología es importante habla de su chequeo de liderazgo sin modificar lo cual apunta que habrá modificadores y de hecho luego nos explican uno de ellos y nos dicen que si el chequeo se pasa hasta el principio de la subfase de principio de turno de enemiga perdón la subfase de inicio de turno propia tuya la siguiente o sea un ciclo entero o sea una ronda el enemigo no podrá utilizar unidades con la regla de volar aquí es interesante ver que la regla de volar tiene una X ahí por lo tanto hay como diferentes niveles de la regla volar supongo que eso serán distancias es decir frente al volar de sexta que era siempre 50 salvo un caso raro que se llamaba flotar pues aquí parece que tendremos diferentes rangos de vuelo simplemente como mera mera anécdota para los que os agracia el cuerno de halcones de Fredemun de sexta lo podéis ver ahí a la derecha servía para algo parecido se podía utilizar un solo uso y lo que hacía era obligar a que las unidades que vuelen pues pasarán a ir por tierra en este caso parece que tendrá varios usos pero habrá que activarlo con un chequeo de liderazgo bueno es un enfoque interesante bien pues ya hemos visto que los objetos mágicos vuelven que son habilidades asociadas a los personajes con activación en diferentes momentos y lo que no tenemos muy claro es como se consiguen estos objetos bueno luego nos hablan ya un poquito de la magia porque es algo que llama la atención que sería The Warhammer sin magia bueno dice creo que es obvio ya lo hemos dicho que no habrá fase de magia que en vez de eso los hechizos y poderes mágicos se utilizan en las distintas fases por ejemplo la mano de Morco o de Gorko otro hechizo que no sonará es un Conveillance Spell significa que se utiliza en la fase de movimiento tiene sentido porque es un hechizo que servía pues para mover concretamente para hacer una carga pero bueno de todas maneras nos dicen que la tercera subfase de la de esta primera fase de estrategia es la Conjuración que es cuando se utilizan los hechizos de mejora y las maldiciones pues eso bonificadores y penalizadores los jugadores lo hacen por turnos lo cual significa que el jugador que no es activo puede utilizarlos lo cual me parece interesante significa no tienes por qué utilizar la maldición en tu turno para el del rival sino que se puede activar ahí pues dice Take Eating Tunes la condición que no que no estén huyendo los hechiceros y nos ponen un ejemplo de hechizo el primer hechizo del juego en este caso nos ponen un ejemplo de los reyes funerarios concretamente esta este encantamiento de las hojas malditas del saber de Neekara no nos dicen lo que es un valor de lanzamiento pero viendo que 7 o más da que pensar que puede hacer un chequeo a dos dados o alguna cosa así bueno este hechizo de hecho antes de comentarlo para que veáis lo que decía antes ya existía en en este caso en octava edición es este primero que también era 7 o más que era también un bonificador y en ese caso pues servía para para dar golpeleta a las unidades bueno en este nuevo juego que se nos avecina este hechizo que es una mejora y que se utiliza por tanto en esta fase de estrategia dice que hasta tu siguiente subfase de inicio de turno o sea al principio del turno toda unidad amiga que sea uno muerto de Neekara bueno y que esté a rango esto es interesante vale es un hechizo de una especie de burbuja de mejora puede repetir las tiradas para impactar de unos vale por lo que veo no pone que sea en combate o sea que entiendo que también será en disparo bueno pues nada eso ya hemos visto un ejemplo de hechizo no es que nos diga una gran cosa parece que las repeticiones como en todas las ediciones pueden ser algo interesante en todo este tipo de juegos y bueno ya vemos que al final el lanzamiento de hechizos pues se va a basar en una tirada lo que no sabemos es si va a ser en un número de dados fijo o si va a ser un variable en función del personaje o en función de una generación de dados que no creo que sea por generación de dados por el tema de que estén distribuidos en el turno aunque todo podría ser ya que hay otros recursos y de nuevo voy a beber un poco de 40.000 de algunas facciones que generan al principio el turno y lo administran a lo largo de todo su turno el último paso de esta fase es regrupar tropas esto es cuando el jugador activo puede intentar regrupar todas sus tropas para hacerlo tiene que hacer un chequeo de liderazgo a dos dados esto es como toda la vida si lo falla siguen huyendo bien y si lo pasa pues se pueden reformar esto es lo de toda la vida vale esto si que se ha mantenido dice que habrá luego un artículo sobre la moral más adelante pero aquí si que nos dicen algo interesante que es que tengamos en cuenta que cuando una unidad está por debajo de su o sea de la mitad de su strength voy a tomarlo como potencia de unidad vale su tamaño o lo que sea tendrá un modificador negativo al liderazgo concretamente para regruparse y que por debajo del 25% hará falta el W1 el típico valor insensato esto es interesante es algo que se incorporó en las últimas ediciones mientras que por ejemplo en sexta una vez estás por debajo del 25% no te puedes regrupar nunca tiene sentido que eso fuera así en su momento porque en el fondo era una forma de esas unidades que se quedaban muy pequeñas y que ya solo servían para estorbar y redirigir y tal fueran eliminadas para intentar hacer la partida un poquito más rápida mientras que por ejemplo en una edición como octava con unidades mucho más grandes el 25% algo mucho más grande también es más grande no es lo mismo quitar de la mesa porque es pequeño un jinete de liria aunque quede por ahí que quitar de la mesa yo que sé 12 alabarderos imperiales que ya no es tan pequeño entonces bueno que parece ser que esto vuelve en general que yo recuerde a la gente la regla de valor insensato si le gustaba así que no me parece mal que lo hayan tenido en cuenta nos dicen que habrá muchas más pistas sobre lo que viene para Warhammer en los próximos meses que veremos las siguientes fases además de reglas de magia de moral de psicología y otros asuntos aparte de las facciones el entorno las miniaturas y aquí la puntillita el futuro del juego vale con esto vemos el artículo vale no es que sea muchísimo lo que nos cuentan pero es un paso es una primera estructura nos sirve para hacernos una idea del marco de cómo vamos a jugar no cómo va a ser nuestro turno que siempre es algo básico nos da algunas pistas por los objetos por la magia por cómo se distribuye por las que va a haber habilidades asociadas a los personajes habilidades de área bueno que tendremos una moral y una psicología relevantes los chequeos de liderazgo que volar va a tener diferentes niveles digamos o sea que sí que hay cositas que sacar pero yo creo que lo más importante es algo que no se dice explícitamente pero se desprende de todo esto es que va a cambiar el enfoque que tenemos de los hechiceros en fantasy para parecerse más al de otros juegos a qué me refiero frente a un hechicero de nivel 4 fuera en sexta o fuera en octava por ejemplo donde era una fuerza muy poderosa con un efecto relativamente explosivo en un momento del turno ahora tendremos que tiene que funcionar en diferentes fases para hacer diferentes cosas mi sensación es que frente a esos hechiceros de antes ahora podamos ver algo más parecido a lo que pasa en 40.000 que en un momento dado no vas a tener un hechicero que conozca 5 hechizos y que sirva para todo en todas las fases sino que ya digo determinado personaje tenga determinada habilidad o tengas que elegir entre varias habilidades y determinado hechicero tenga 2 hechizos ¿vale? 1 para o 3 hechizos 1 potenciador 1 maldición y un projecting mágico ¿vale? no una gran elección y que no vas a tener que gestionar un pool de dados de energía o yo creo ¿vale? yo creo no dicen que no vaya a haber dados de energía pero a mí me da sensación que con esta estructura de turno no los va a haber no vas a tener que administrar los dados ni puedes utilizar unos hechiceros como pilas para otros para que te generen dados de energía ¿vale? al final tendrán sus distintas habilidades a lo mejor el hechicero de nivel 1 o 2 o ya no sé si habrá niveles o el hechicero tendrá un proyectil mágico y un hechizo potenciador mientras que el gran hechicero tendrá un proyectil mágico un vórtice y un hechizo de maldición pero no será solo la versión más grande del otro ¿vale? a lo mejor el pequeño tiene en exclusiva una determinada habilidad o hechizo por ejemplo que haga que no sea simplemente el quiero ir a magia cojo el más grande no a lo mejor te interesa para tu ejército el hechizo que tiene el pequeño ¿vale? o sea que no sea una digamos una escala de poder sino que sean de hecho diferentes perfiles con diferentes utilidades hasta aquí el artículo de hoy hasta aquí mis reflexiones lo que yo deduzco de todo esto como veis algunas cosas son simples intuiciones o pistas porque inmediatamente me hacen pensar en otros juegos el hecho de que el turno tenga esta estructura no me parece mal el hecho de que parezca que va a haber condiciones de victoria me parece interesante pero creo que puede ser un cambio muy relevante el cambio de paradigma en los magos o en los hechiceros creo que también puede ser bastante interesante y el ver pues esos bonos y objetos creo que nos va a hacer pensar más pues como ya digo como en estos otros juegos en la importancia de las sinergias entre los diferentes perfiles no tanto por lo menos como yo construyo muchas listas de fantasy que es con un plan de batalla y buscando qué unidad me puede cumplir ese rol en vez de construir la lista en torno a una unidad y su sinergia con otra y sobre ella ir construyendo vale o sea un enfoque distinto de ejército creo que ya es más que suficiente para el artículo que han sacado con media hora de vídeo así que lo voy a dejar aquí a ver si esta tarde sí que me da tiempo a pintar un ratito espero que os haya resultado interesante si me he dejado algo que creéis que merece la pena comentar dejádmelo en comentarios y si no aún así creo que estaría bastante bien que sea en este vídeo o sea en el vídeo que en la posa del martillo hizo Rouget aprovechéis y dejéis sus comentarios con el hashtag towspanish o alguna cosa similar que lo utilicéis en redes sociales que Games Workshop se entere de que la comunidad hispanohablante tiene relevancia vale no digo ya que nos haga caso pero simplemente que al menos sepa que existimos y no ignore a toda esa fuente de jugadores de pintores de amantes del trasfondo que a veces nos podemos sentir un poco despreciados por el mero hecho de que nunca parezca que haya algo más allá de de los angloparlantes vale sin más espero que os haya servido también para pintar este ratito y nos vemos pronto en el próximo vídeo de leyendas en miniatura hasta luego